Primero, una prueba es una manera de medir una conducta o ejecución de un individuo en una situación determinada. Estas definiciones surgen y están centradas básicamente en la disciplina de la psicología. Así que ese instrumento que me permite recoger información puede tener usos variados como para diagnosticar situaciones y determinar alcance de logros y anticipo de posibilidades de éxito. Así que hay pruebas que miren alcance de logros, por ejemplo, las pruebas que se trabajan en la sala de clases y algunas que miden éxito posterior, que serían las pruebas que, por ejemplo, una revalida. Y entonces tiene que evidenciarse lo que se conoce como validez predictiva. Pero nos vamos a centrar en las alcances de logros. Según Anastasi, son medidas normalizadas y objetivas de una muestra de la conducta. Su clasificación se hace a base de lo que se propone medir, así como también del tipo de pregunta. Quiere decir que según el tipo de pregunta, la clasificación tenemos pruebas objetivas y pruebas subjetivas. Y de acuerdo al propósito, tenemos pruebas diagnósticas, pruebas de aprovechamiento académico, normativas y estandarizadas, de ejecución y de criterio, entre otras. Hoy nos vamos a enfocar un poco en las objetivas que caen dentro de las de aprovechamiento académico, que son las que preparamos y diseñamos en la sala de clase. La prueba de aprovechamiento académico lo diseñamos para medir el comportamiento o logro relativo del estudiante en un área específica de trabajo. Así que nosotros, ¿verdad? Enseñamos una disciplina, unos temas y decidimos cuándo administrar el instrumento, usualmente de manera formativa, ¿verdad? En la evaluación formativa, para ir monitoreando el progreso del estudiante a medida que se van dando las diversas temas. Podemos hacer otros assessments, pero las pruebas generalmente, ¿verdad? Constituyen el porciento mayor del proceso evaluativo en nuestra sala de clase. Así que hay pruebas que son objetivas, hay programas académicos que solamente dan pruebas objetivas y hay otros, ¿verdad? Que dan pruebas subjetivas dependiendo de las disciplinas y hay profesores que combinan, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pienso en ciencias naturales, por ejemplo, en los cursos de química, prácticamente todos los exámenes que se dan en química, yo conozco bastante de orgánica porque he trabajado con ellos, son pruebas objetivas. O sea, son pruebas de opciones múltiples, ¿verdad? Todas las pruebas que dan, digamos, cinco pruebas, cuatro pruebas en el semestre y el examen final, todos son objetivos. Y entonces, hay algunos que dan pruebas subjetivas. Por ejemplo, yo podría pensar un profesor de filosofía, un profesor de literatura posiblemente decida enfocarse en las pruebas subjetivas, de preguntas o de situaciones para que el estudiante resuelva un problema. Y hay personas que nos gusta combinar. Yo soy de los profesores que combino ambas modalidades. Y se utilizan estas pruebas para ver el progreso alcanzado por los estudiantes a medida que se va llevando a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Una prueba, lógicamente, no mide todo el contenido que se ofrece, que se imparte en un curso. Así que, ahí lo que nosotros seleccionamos es una muestra, es casi un muestreo de los conocimientos que se espera que el estudiante adquiera mediante el proceso de enseñanza, aquello que nosotros consideramos relevante, ¿verdad? Así que la representatividad de estos ejercicios, de estos ítems, radica en la correspondencia de esto con los objetivos establecidos o con los aprendizajes que se esperan de los estudiantes. Nosotros diseñamos un prontuario, en ese prontuario establecemos unos objetivos, tanto general como específicos, pues lógicamente, esa muestra representativa de esos conocimientos, ¿verdad? Y de esos ítems tienen que estar alineados con esos objetivos. Y una prueba debe proveer información válida y confiable acerca del aprendizaje logrado por los estudiantes. Y estas son dos características psicométricas importantes. La validez y la confiabilidad. Una prueba debe ser válida y también confiable. Validez es que la prueba mira lo que se supone que mira, lo que pretende medir. Y confiabilidad es básicamente la consistencia en puntuaciones de un sujeto. Teóricamente, la consistencia sería que si usted le administra esa prueba un número infinito de veces a esa persona, sus puntuaciones sean bien parecidas. Y eso, ¿verdad? Le da la característica psicométrica de confiabilidad. La confiabilidad no se puede calcular, no la calculamos porque necesitamos procedimientos estadísticos adecuados, pero si la validez se puede asegurar en una prueba. Y de eso vamos a hablar un poco ya mismo. Principios generales en la construcción de una prueba. Primero, los ítems deben ser apropiados para medir logros o resultados. Deben estar, como dije, alineados a los contenidos que he enseñado. Deben abarcar ítems que representen distintos niveles de aprendizaje. Cuando, por ejemplo, yo menciono niveles de aprendizaje, estoy trabajando con los niveles de pensamiento, taxonomías de pensamiento, y hay varios modelos, ¿verdad? Está, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, que tiene seis niveles de pensamiento, que es la que más se usa, sobre todo es la que más usan las compañías que hacen pruebas. Pero hay otras taxonomías también, la taxonomía de Norman Webb, la de Marzano, la de Anderson, hay varios, ¿verdad? Teóricos de esto. Yo me centro un poco, y esta presentación está centrada más en la taxonomía de Bloom. La vamos a mencionar pronto. Debe contener esa prueba una muestra representativa de ítems relevantes y pertinentes. Aquello que yo considere relevante, que los estudiantes entendieron que era relevante y pertinente a la instrucción y que refleje una correspondencia, ¿verdad? Entre la instrucción y el contenido. Que yo voy a redactar ítems de acuerdo a las modalidades que yo utilizo en el salón. Qué tipo de enseñanza yo, ¿verdad? Proveo al estudiante de acuerdo a los niveles cognitivos. Si es memoria, si es comprensión, si es aplicación, si es análisis, si es síntesis, si es evaluación. Así que para eso uno desarrolla lo que se conoce como una planilla de especificaciones, que es la que me ayuda a la validez de contenido de la prueba. Toda prueba debe estar descentrada en una planilla de especificaciones que se prepara antes de preparar la prueba. Y básicamente la planilla de especificaciones es un plan estructurado que lo podemos trabajar como una matriz, una tabla, donde está organizado ese contenido que se va a incluir. Enlaza la enseñanza con la evaluación porque usted está, ¿verdad? Haciendo esa correspondencia entre tema estudiado, objetivo, metodología utilizada y cómo va a ser el ítem representativo de esos elementos, ¿verdad? Que constituyeron mi enseñanza. Así que enlaza la enseñanza con la evaluación. Está bien conectada. Y esa planilla se tiene que realizar, se tiene que diseñar antes de construir la prueba, porque va a servir como guía para elaborar los ejercicios. Y si la hacemos, proveemos evidencia de validez de contenido. Yo para todos los exámenes hago una planilla, ¿verdad? Siempre. Y les voy a explicar un ejemplo yo mismo. Ok. Los componentes de una planilla deben tener o los objetivos o los temas. Yo puedo utilizar los objetivos como puedo utilizar los temas. Debe incluir el nivel de pensamiento de la enseñanza que estaría, en este caso, yo lo centré en la taxonomía de Bloom. Vamos a ver un cuadro más adelante de la taxonomía. Así que yo digo, bueno, este ítem yo lo redacté. Déjame ver. Es de comprensión, es de análisis y trato de ver cómo yo enseñé y qué es lo que está pidiendo el ítem para entonces yo hacerlo, ¿verdad? Esa, esa comparación y poder construir la planilla. Puede incluir la cantidad de ítems y el valor de cada uno y los tipos, ¿verdad? Por ejemplo, cuántos de, si va a utilizar un examen combinado, opciones múltiples, pareo, no sé, llana blanco, preguntas abiertas. Usted lo debe incluir ahí y qué valor tiene cada uno. Déjenme enseñarles un ejemplo de la, de una planilla que yo preparé para un examen, por ejemplo, esta es una planilla que yo preparé para un examen final, ¿verdad? Para un examen final. Este examen tiene 39 ejercicios y aquí están, esto sería para un curso de evaluación del aprendizaje. Esto es lo que yo estoy midiendo, ¿verdad? Los temas, los diferentes temas que yo trago, técnicas de asesmen, tipos de evaluación, el uso de las técnicas, lo que es validez, la parte de aspectos éticos en la evaluación, que es un examen final, ¿verdad? Aspectos de redacción de pruebas, tipos de pruebas, psicometría, validez concurrente, etcétera, ¿verdad? Estos son los temas discutidos en esa clase. Y entonces yo trato de decir, mira, esta pregunta mide comprensión. El estudiante tiene que entender mínimamente lo que son las técnicas y por lo menos, ¿verdad? Poderlas describir. Y comprensión es el nivel, uno de los niveles más bajos del entendimiento. Así que no, no, yo esperaría que son ítems fáciles, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, estos que son de aplicación donde serán en contexto, donde yo puedo utilizar esta técnica, si yo quiero lograr tal aprendizaje, qué técnica debo utilizar, pues es aplicación. Básicamente los niveles que yo trabajé en esta prueba, yo, ¿verdad? Entendí que eran los niveles más bajos, pero entiendo que no hay, que no hay ninguno de análisis. Todos son, es una prueba de opciones múltiples que se hace difícil alcanzar niveles altos de pensamiento. Por ejemplo, con un problema, con una pregunta de opciones múltiples, no podemos evaluarla, no podemos llegar a la evaluación y no podemos hacer síntesis porque la síntesis no es otra cosa que la creación, ¿verdad? De nuevo conocimiento. Así que, básicamente, yo lo que hago es que alineo mis temas con los niveles de pensamiento que mire cada ítem. Esa sería una de las primeras consideraciones cuando estoy preparando el examen. Entonces, al planificar la prueba, primero, uno tiene que identificar esos temas, seleccionar los objetivos más importantes que fueron trabajados en clase, siempre considerando lo que fueron indispensables en el curso. Los estudiantes conocieron que esos son los objetivos importantes. El tiempo dedicado, ¿qué tiempo yo dediqué? Porque, proporcionalmente, la representatividad de esos ítems está en función de ese tiempo dedicado, ¿no? A lo que se le dedicó más tiempo, pues vienen más ítems que a lo que se le dedicó menos tiempo. Así que, todas estas consideraciones, uno las tiene que tener en mente cuando uno está diseñando, ¿verdad? Un instrumento de recoger información como lo es una prueba. Debo identificar el tipo de ítem más apropiado y su cantidad. O sea, ¿cuándo uso un pareo? ¿Cuándo uso una pregunta abierta versus una situación versus un cierto falso, ¿verdad? Cualquiera que sea el ítem, uno tiene que saber cuál es el más apropiado para medir qué tipo de conocimiento. Y entonces, lógicamente, considerar el tiempo disponible para la respuesta. Esto es sumamente importante porque si hacemos un examen que el estudiante tenga que trabajar mucho en términos procesales para llegar a la respuesta, pues lo puede limitar a completar el examen a tiempo. Así que, mi sugerencia y la sugerencia de las personas que desarrollan pruebas es que al estudiante le va a tomar en promedio tiempo y medio más de lo que le toma uno. Si a uno hace un examen, contesta a un ítem en 30 segundos, al estudiante promedio le va a tomar 45 segundos, ¿verdad? 1.5 del tiempo que le tomó a uno. Así que eso lo consideran. Lo lógico es que cuando uno hace un examen, lo deje descansar un rato, trate de contestarlo y trate de anotar el tiempo que le tomó. Y ese tiempo que le tomó a uno lo multiplica por 1.5 y ese sería el tiempo promedio que le va a tomar a un estudiante. ¿Ok? Algunos le tomará menos, otros le tomará más. Pero nos aseguramos de que el examen tenga un tiempo razonable para ser contestado. Sobre todo cuando damos exámenes en la sala de clase, que, ¿verdad? Dependiendo del horario que tengamos o cuando lo hacemos en una plataforma como Moodle, que podemos ponerle el tiempo, le podemos indicar el tiempo de contestación. Incluso podemos indicar el tiempo de contestación de un ítem. Pero, ¿verdad? Esto hay que tener mucho cuidado también con cómo lo usamos. Aquí, esto sería, ¿verdad?, el resumen de mi examen, ¿no? El examen, ¿verdad?, que tiene, este es el número de ítemes que tiene. Y entonces, pues la, más o menos, una descripción de, ¿verdad?, los tipos de ítemes que yo usé. Yo podía haber aquí utilizado otro, pero solamente este examen final fue de opciones múltiples. Pero hay veces que yo hago exámenes donde mezclo, ¿verdad? Y entonces también lo coloco ahí. Siempre para todos los exámenes hago una planilla. Primero, porque yo ofrezco el curso de evaluación y tengo que ser modelo de lo que, ¿verdad?, yo enseño. Y segundo, porque me gusta hacer análisis de las pruebas que doy para ver si es fácil la prueba, si no fue fácil, cuáles fueron los ítemes que les dio más dificultad. Y entonces poder, ¿verdad?, discutir y ver posibilidades para que haya reenseñanza. Así que en todas mis pruebas yo hago análisis de las pruebas. Y voy cambiando, voy mejorando los ejercicios a la luz de los análisis que hago. En el proceso educativo, fíjense que, ¿verdad?, se dan estas tres dimensiones prácticamente simultáneamente. Uno planifica, ¿verdad?, y entonces enseña. Pero mientras enseña también hay una replanificación que a veces uno hace, porque uno encuentra unos momentos en que tiene que reestructurar y lógicamente evalúa. Es un proceso, ¿verdad?, dinámico, que no tiene como principio ni fin, sino que es como continuo. Y lógicamente nos ayuda a, no solo a ver si se han logrado los objetivos propuestos, si estoy logrando los aprendizajes que dije que iba a lograr, sino también mejorando mis instrumentos. Porque a veces yo, en el análisis que hago de los instrumentos, cortejo problemas que pueda tener de estructura él mismo. Ayer mismo tuve una experiencia con unos estudiantes que en una prueba que yo les di de un aspecto del curso, hubo una confusión en una pregunta. Y un estudiante me preguntó, y entonces, como él lo pensó, como él lo pensó, yo dije, caramba, hay posibilidades de que sí, de que haya otra contestación. Fíjate, dentro de esa perspectiva, tú estás bien. Así que yo tuve que decirle, mire, todo el mundo entonces va a tener el ejercicio bien, porque el ejercicio los llevó, ¿verdad?, a que unos se fueron por una línea y otros por otra, y los llevó a dos contestaciones diferentes, de la que yo había seleccionado como la correcta. Así que es bueno que siempre estemos, ¿verdad?, pendientes de esos señalamientos, a veces, de los mismos estudiantes y de lo que nos dice el análisis. Este sería el modelo taxonómico de Benjamín Blum, ¿verdad?, que él trabaja con seis niveles, seis niveles de pensamiento. El conocimiento o la memoria es el primer nivel, ¿verdad?, que aquí el estudiante puede definir, identificar, puede memorizar nombres. Por ejemplo, a veces damos exámenes de, no sé, de las leyes de educación especial, y la gente, los estudiantes se las tienen que memorizar, ¿verdad?, muchas veces. O eventos históricos. Cuando preguntamos, por ejemplo, una cronología, un orden cronológico, pues el estudiante se viene a memorizar unos eventos históricos, o se tiene que memorizar unas definiciones. Y entonces, pues, algunos verbos que se utilizan para redactar objetivos, ¿verdad?, están aquí, e incluso muchas veces se pueden utilizar para redactar el ejercicio, el item. Bueno, ya cuando estamos en la comprensión que es realmente el entender el ente educativo, ¿verdad?, decente como tal, pues ya nosotros estamos en un nivel más alto, ¿verdad?, pero ahí reconocemos, relacionamos, podemos inferir, hacer inferencias válidas, relacionar, hacer analogías, ¿verdad?, relacionar mediante analogías. Podemos trabajar con implicaciones basadas en información. Y entonces, pues, este dicen que es el nivel más bajo del entendimiento, porque aquí empieza a entenderse, ¿verdad?, ya esos conceptos. El próximo nivel es el nivel de aplicación, el próximo nivel cognitivo es el nivel de aplicación, donde el sujeto puede llevar lo que ha aprendido a contextos nuevos, ¿verdad?, a resolver problemas novedosos. Y entonces, un estudiante, por ejemplo, un estudiante aprendió el concepto área, ¿verdad?, de un cuadrado o de un rectángulo, sabe la fórmula, sabe lo que significa, y ahora le dicen, mira, en este espacio de este salón, yo voy a poner unas losas que tienen estas dimensiones, ¿cuántas losas caben ahí? Pues ya el estudiante tiene que trasladar el concepto de área a otra dimensión, ¿verdad?, y resolver un problema, pues. Esto sería aplicación, fíjense que se va dando niveles cognitivos, a estos tres le llaman niveles cognitivos bajos, a estos tres, y a estos le llaman nivel cognitivo alto, ¿verdad? En el análisis, pues, ya hay categorización, ya hay descomponer un todo en sus partes, ¿verdad?, para representar ese todo de manera lógica, y poder hacer interrelaciones entre esos conceptos. Pues, aquí el estudiante puede categorizar, clasificar, identificar, hacer comparaciones, ¿verdad?, etcétera. Por eso se llama análisis literario en español. Análisis literario, el estudiante descompone esa obra, ¿verdad?, en su parte constitutiva, y empieza a identificar, ¿verdad?, aspectos del análisis. Análisis, usualmente, ¿verdad?, nos ayuda a separar, a dividir, a relacionar conceptos. El nivel cinco, que es el de síntesis, es el nivel creativo. Aquí el estudiante crea algo con lo que sabe, ¿verdad?, crea una obra literaria, el estudiante puede crear un cuento, el estudiante puede desarrollar un proyecto de investigación. Aquí el estudiante, ¿verdad?, investiga, ¿ok?, en el área de síntesis, y produce conocimiento nuevo. Y en la evaluación, que sería el nivel más alto de acuerdo a la taxonomía de Bloom, pues, ahí el estudiante emite juicio de valor, ¿no?, utilizando todos los procesos anteriores. Se entiende que para usted llegar a este nivel, tiene que haber pasado por los niveles anteriores, ¿verdad? Hay un teórico que se llama Anderson, que cambió un poco este modelo y simplemente lo llamó por verbo, le llamó memorizar, comprender, aplicar, analizar. Este que está aquí lo movió al sexto, evaluación lo movió al quinto, le llamó evaluar y a este le llamó crear. O sea que para Anderson el proceso creativo es mucho, ¿verdad?, más complejo que el proceso de evaluación. Pero, ¿verdad?, ese es otro modelo. Así que en este caso, esa es la taxonomía más usada cuando uno está tratando de no solamente redactar objetivos, ¿verdad?, instruccionales, sino también cuando uno redacta pruebas. Y ese es el que yo básicamente estoy utilizando. Bien, ahora vamos a ver lo que son pruebas objetivas. Son aquellas cuyos ejercicios o preguntas tienen solo una respuesta precisa y en las que el juicio u opinión del maestro o maestra, profesor o profesora no afecten nada o influyen las respuestas de los estudiantes. Esa respuesta y no hay otra posibilidad, ¿verdad? Ejemplo, los llanar blancos, pareos, cierto falso, selección múltiple u opciones múltiples, definen o todo tipo de ejercicio en que la contestación o respuesta conlleva enumerar o señalar un dato o hecho. Es eso, o sea, la fecha es esta y no puede haber otra, ¿verdad? 3 más 7 es 10 y no puede ser otra, ¿verdad? Eso sería. Así que de estos tipos de ejercicios, pues, nosotros hacemos mucho, pero tienen que asegurarse de que tengan solo una respuesta. Por eso se llama prueba objetiva. Aquí usualmente presentamos una situación estructurada donde quien la contesta tiene que responder ya sea seleccionando alternativas, como lo es el caso de opciones múltiples, o proporcionando la respuesta. Breve, ¿verdad? Si es una suma, pues, el estudiante tiene que decir cuál es el número que completa esa suma. Bueno, si es un llena blanco, el estudiante escribe cuál es la palabra que llena ese blanco. Así que ya sea usted le da las opciones o el estudiante la tiene que proveer. El valor que se le asigna, ¿verdad? Usted tiene que considerarlo. Es independiente del juicio de la persona que corrige. O sea, una vez usted asigna la puntuación, esa es. Y esa es la que se le va a otorgar. Usualmente se utiliza una clave, ¿verdad? Que se establece con anticipación y eso facilita la corrección. Este tipo de pruebas, sobre todo las pruebas objetivas, sobre todo las de opciones múltiples, tienen buena confiabilidad. Usualmente, por eso es que son las más utilizadas por las compañías que hacen pruebas, porque se puede calcular la confiabilidad de la misma, que es una característica psicométrica importante en el desarrollo de tu prueba. Así que son buenas por eso, ¿verdad? Porque ofrecen buenas confiabilidades. La subjetiva, por otro lado, pues ese tipo de ejercicio pregunta que son divergentes, puede variar en las respuestas, y tienen una doble subjetividad. Están sujetas tanto a la opinión del maestro, el que la corrige, como a la de los estudiantes. Quiere decir que si la pregunta no está muy enfocada, no es muy específica, ¿verdad? De cuál es el nivel de detalle que el estudiante tiene que considerar contestar, el estudiante puede decir que, ¿verdad? Entienda algo que no es y conteste de acuerdo a lo que han entendido. Por eso que entonces está la subjetividad del que corrige. Así que para que una prueba sea válida, una prueba subjetiva sea válida, tiene que indicar en la pregunta qué elementos usted considera que deben atenderse en esa respuesta. O sea, que debe tener un nivel de especificidad, sobre todo si usted va a utilizar una rúbrica para corregir la misma. Quiere decir que la rúbrica sale de esa especificidad que usted consideró al redactar la misma. Aquí tenemos los ejercicios de preguntas abiertas, ensayos, solución de problemas, análisis de situaciones, interpretación de casos, entre otras, ¿verdad? Son adecuadas para medir destrezas complejas de pensamiento, tales como el análisis, la síntesis y la evaluación. ¿Por qué? Porque está prácticamente casi explicado en la psicometría y en el desarrollo de pruebas que una pregunta de opciones múltiples casi siempre lo que mide es memoria, comprensión y aplicación. Son bien pocas y están bien construidas que miden análisis y ninguna mide síntesis y evaluación. Ninguna. Porque como dije, la síntesis es un proceso de creación. En una pregunta objetiva no hay creación. Así que, esos dos niveles cognitivos no se miden y por eso es que entonces es adecuado hacer pruebas que sean tanto objetivas como subjetivas para atender niveles altos de pensamiento. Estas pruebas le ofrecen al estudiante a las subjetivas la oportunidad de poder contestar con mayor libertad y creatividad. Es necesario que el educador establezca los criterios o indicadores para su corrección. De esta manera minimiza esos elementos de subjetividad y corregir las mismas. Y eso es bien importante. Porque una pregunta de ensayo puede ser tan abierta que el estudiante no tenga un anclaje adecuado para contestarla. Y usualmente, ¿verdad? Hay estudiantes que empiezan a preguntar en el salón y el profesor o la maestra o el maestro dice, profesor o profesora dice, aquí no se contestan preguntas. Este no es el momento para preguntar, pero si el estudiante tiene una pregunta legítima, ¿verdad? Para poder abordar esa pregunta, no se le contesta y entonces el estudiante simplemente divaga, ¿verdad? Y hay digresiones posiblemente en la respuesta y entonces, pues, esa doble subjetividad que es el que corrige, penaliza al estudiante. Por eso es que es importante que se establezcan los indicadores de cómo se va a corregir. ¿Qué elementos van a ser considerados en esa respuesta? Esto es bien importante. Entonces, los ejercicios objetivos que se colocan en una prueba requieren que los estudiantes emitan una respuesta única a manera de resumen. Puede ser seleccionado o redactado. Y las de preguntas subjetivas o abiertas. Se espera que este tipo de ejercicios los estudiantes presenten argumentos, elaboren una respuesta o solucionen un problema. ¿Qué tipo de ejercicio uno usa en una prueba? Pues eso depende. ¿Verdad? Depende del aprendizaje que se interese medir. Por ejemplo, yo pienso que en química, si a usted le interesa que los estudiantes reconozcan el nombre de los elementos de la tabla periódica, pues, si eso es lo que le interesa, que un estudiante química debe saber, ¿verdad? Que oxígeno es O, ¿verdad? Que oro es AU, que plomo es PB. Pues, obviamente, pues, podría dar una prueba objetiva, que puede ser quizás un pareo o llenablanco o opciones múltiples, ¿verdad? Y es básicamente memoria. Así que esa prueba sí es de memoria, porque yo me interesa que los estudiantes aprendan, ¿verdad? Recuerden, asocien el nombre del elemento con el símbolo, pues, de memoria. Otras veces depende de la metodología que estamos usando. Bueno, yo llegué a mis estudiantes a aplicar, yo llegué a mis estudiantes al análisis, pues, debe haber preguntas y ejercicios en esa prueba que atiendan análisis, que atiendan aplicación, ¿verdad? Y otras veces el contenido curricular, como les dije, hay contenidos curriculares que son memoria. Así que usted tiene que hacer esos análisis para entonces poder distinguir qué tipo de ejercicio debe usar. En cierta medida, yo hacer una apreciación de mis modos de enseñar. ¿Cómo yo enseñé este contenido? ¿Qué actividades realicé? ¿Qué maneras, ¿verdad? De llevar el contenido yo trabajé aquí. Y entonces, a la luz de eso, es que se hace el examen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!